Música Súbete ahí en el triciclo Dale Jesús Abadito Eso compadre Vamos a ver qué dice el señor Hay una mujer con la muchacha Una joven que quiera bailar con el músico A ver, a ver, a ver, a ver La muchacha de ese bafón, compadre Ahí la quiere, una buena cintura Y ya vamos a leer el músico puntal Para los padrinos de El niño Jesús Para Reinaldo Núñez Eirais Mendoza Adre también dice padrinos de Carolina Juan de Dios Arellano Y Carolina Rodríguez Ahí está el saludo cordial A la familia Rodríguez, familia Núñez A la familia Palacios Para ellos, gran amigo Para ellos también En Filmaciones Palacios Entrando por acá muchachos En calor Vamos a ponerle por ahí la música Aprovechando el momento Para Para decirles a todos y cada uno De los que están con los medios A los alimentos Buen provechito Magníficamente nosotros Vamos a seguir avanzando Por ahí haciendo espacios Para entregarle la música Complementando los temas Que sean de su completo grado Así es de que nosotros Reinamos el tiempo Aprovechamos el tiempo Y le entregamos la música Alentadora Se le entregamos los temas Esperando que se divierta Pásenla bonito Porque somos, somos, somos Perreco Perreco Música 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 o más al rato, por ahí tienen preparado un numerito, así es de que nosotros vamos a seguir avanzando, pero le entregamos con cariño los saludos cordiales, compas ahí a los saludos de mundo, saludito, cordiales ahí compadre, a la gente que viene de Pongramatito, a toda la gente bonita de este hermoso lugar a los que vienen de vacaciones compadre, claro que sí, orgullosamente que le entregamos, pero ahí vamos a seguir avanzando de parte de los amigos y de los muchachos de Veracruz Musical, para toda la raza, para toda la raza hermosa a toda la raza que es amante por ahí de los temas de los temas rancheritos de Veracruz Musical, le entregamos a Filmaciones Palacios, compadre por ahí quedan atentos, hasta Youtube, los rangos, las páginas, compadrito de Pérez, padre compadrito porque ahí tenemos un tema, alguien márquenle compadre, porque márquenle, márquenle, márquenle dice ¡Eso! ¡Eso! ¡Eres Conchita del Mar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compadre! Por acá vamos a seguir enviándoles saludos, felicitaciones, enhorabuena para el niño bautizado y en su presentación también dice de los femenos, Jesús y Carolina ándale, compadre, dice para los padrinos de Jesús Reinaldo Núñez e Iráez Mendoza también dicen padrinos de Carolina Juan de Dios Arellano y también para Carolina Rodríguez ándale, compadre, por ahí está vamos a enviarle un saludo cordial a los padrinos por ahí que se dieron ese chance, por ahí, compadre de apadrinar, compadre, por acá un gran compromiso también por acá dice saludamos a toda la familia Palacios a la familia Núñez que se encuentran de nosotros por acá, compadre ante nuestra música Veráez con musical, compadrito aquí en San Juan de la Cruz, compadre el día de ayer en Pujarabatito hoy aquí en San Juan de la Cruz así es de que aproveche nuestra música nosotros le vamos a enviar el saludo cordial y toda la música que traemos se la vamos a presentar algunos de ustedes filmaciones, compadre le entregamos algo bonito de lo que viene de lo que viene incluido en los musicales oracales amigos de Verraco Musical nos vamos con un tema márquenla maestro suéltela dice ¡Suscríbete! 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 de mi esperanza es lo mejor yo no me dejo de mí que no puedo resistir puede poder, yo sé que le doy la luz de nuestras tiempas como una noche eterna que nos amaneció olvidar que es muy horrible olvidar que la única de este local ya no tengo que renunciar a lo más bello que te amas en mí pero yo solo lleno y tú ni te acuerdas de mí que te acuerdas de mí es tu amor que no me deja vivir que no puedo resistir pues muy adentro se quedó como la luz que nunca se amó como la noche eterna que nunca amaneció y olvidar como es posible olvidar la única vez que supe amar y ahora tengo que renunciar a lo más bello que te amas en mí pero no solo lleno y tú ni te acuerdas de mí y ahora solo lleno y tú ni te acuerdas de mí que es el IoT muchachos, también le vamos a enviar el saludito cordial, repórtense, porque nosotros vamos a seguir avanzando, esperando que usted se divierte, se lo pase magníficamente, fenomenal. Hoy, fiesta, compadre, de los gemelos, en hora buena, por ahí, felicidades a los gemelos. Por acá vamos a seguir avanzando, le entregamos el saludo cordial a todo y a cada uno de las familias, por ahí que están en sus reservados, compadito. Pero vamos a seguir avanzando, por ahí le vamos a entregar el saludo cordial a la familia Núñez. A mi compito, saludamos con gusto a toda la familia, compadre, por ahí que están haciendo por la vida, aprovechito. Delector, los sagrados alimentos a todas las familias, también que están reportándose de este lado, compadre, a la familia Solís, que ya también por acá se encuentra viendo los recados. Los temas también para ustedes, compadre, y le vamos a enviar con mucho cariño a toda la gente, a toda la gente, a toda la gente por ahí que se encuentra diciendo, saluditos y la buena. Con su whisky, compadre, compartiendo la música, nosotros para récord musical. Vamos a comunicarles ahora que la cerveza está, pero bien fría, compadre, modelo bien frío, y por ahí también, barra, repleta, repleta, compadre, variada, variada, compadre, cerveza variada, compadre, de todo un poco, hacía de que nosotros, al alcance de sus bolsillos, compadre, 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 combate, compadre, 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 filma, comunicar, Andres, desde que nosotros vamos a seguir avanzando por ahí, vamos a enviar un saludo cordial a los pequeños, a los pequeños, filmaciones, 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 compadre, filmaciones, palacios, y filmaciones, ¿qué compadre? Solo palacios y filmaciones. Chiro informa, compadre, Andrel, compadre, состояниio, compadre, Chiro informa, hasta las páginas de Face hasta las páginas de YouTube, compadre ándale, compadre, Chico, informa oye, cargamos a los aboncerracos, compadre de Reco Musical, compartiendo por ahí para que sigan disfrutando a toda la gente de los eventos dice, le entregamos música, maestro, dice Chico ¡Muy bacán, Chico! ¡Chico! ¡Chico! Vivir en el mundo con una ilusión es lo que esperanza sufre el corazón tu vida es tu vida amor de lo mío me haces sufrir y lo pagarás y lo pagarás tú no tienes dentro y lo pagarás y lo pagarás si te ofendido me haces sufrir y lo pagarás 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 Un saludo, un saludo, un saludo. Vamos a compartirles unas pequeñas imágenes que tenemos esta noche para que todos ustedes se diviertan. Conectense y comparten el video con todas las felicitaciones. Quiero informarles del intento antiguo que se llama pues... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Perdón, San Juan de la Cruz. Desde San Juan de la Cruz, transmitiendo en vivo para... Disculpen gente bonita, estamos teniendo unas pequeñas calles, pero ya estamos nuevamente con ustedes. Desde el precioso pueblo mágico de San Juan de la Cruz, el equipo de Cuyucas de Catalán, estamos llevando estas imágenes hermosas de la fiesta de bautizo, de los candelizos... De los niños Jesús, Jesús y Carolina. Como es tradición en Tierra Caliente, los misiotes, los misiotes de res no podían faltar. Con unos riquísimos, riquísimos, mejores cuercos... Para agasajar a todos los invitados en esta noche... Estamos viendo a las cocineras muy afanosas que están... Estoy riquísimos, preparando estos alimentos... Aquí tenemos el chido al lado... Ya, ¿está bien? Por ahí estamos en este momento... Para ajustar el tema del resto principal. Vamos a seguir con el próximo. Vamos a seguir con el próximo. Y se está bien, ¿está bien? Por esta ocasión... Una disculpa a los seguidores... Para ahí, por favorcito, para ellos... Según los padres de los primeros... Ahí se está preparando, por favorcito... Hay que hacer comunicarnos para podernos... Por acá... De acuerdo... Para llevar a cabo dentro de su forro... Ya hay preparado... Gracias, vamos a seguir avanzando... ¡Vamos a ver con música! ¡Vamos a ver con el tema! ¡Vamos a ver con los temas! ¡Vamos a ver con la música! Música 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 La corona ha sido considerada de la época prehistoria como un ornamento utilizado en la cabeza. La corona no pretende ser solo un adorno en la cabeza, es más, la corona es el signo externo de la participación de la realeza. Hoy, con donaremos la princesa de esta fiesta, la niña Carolina Rodríguez Santana, por su madrina de coronación, la señorita García López Palacio. Para ello os pido un fuerte y caloroso aplauso. Vamos a coronar también nosotros con un fuerte aplauso a esta niña tan hermosa, a Caro, por su madrina Yaxiri López Palacio. Y tenemos su chapelán también, Jesús Rodríguez Santana. Fuerte las palmas que debes de escuchar para esta hermosa, esta hermosa niña que hoy cumple sus tres años. ¡Fuerte el aplauso! Para esta hermosa niña y para su madrina, hoy la corona a Carolina. A continuación, la cadena es un objeto principalmente hecho de hierro que contiene eslabones que permiten mantener estable un objeto. ¡Fuerte el aplauso! 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 Para estos, esta hermosa pareja de niños, para estos gemelos. Para estos gemelos, para estos gemelos, para estos gemelos. Para estos gemelos, para estos gemelos, para estos gemelos. Para estos gemelos, para estos gemelos, para estos gemelos. ¡Fuerte! 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 dignidad y aceptación a la persona el anillo es pieza de forma circular que se utilizaba mayormente con fines estéticos en los dedos también tallada en él algún signo indicara la identidad del dueño como símbolo de autoridad en la antigua Roma donde los romanos ya la portaban como significado usar anillo en el dedo ya que creían que ese era un símbolo del amor verdadero a continuación tenemos los padrinos de anillo la señora María de Jesús Méndez Mojica y José Santana Mariano para ellos pido un fuerte aplauso a ver los niños donde andan vengan las palmas fuerte aplauso para esos niños que hoy en este momento les colocan el anillo mariano de La Boda 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 La Boda